¡Vamos! 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 ¡Vamos y la parejita de allá, ¿dónde, dónde? y los chupadores, los huele los chupadores los huele la cara de patasa puño, ¿dónde, dónde? los huele los compadres, quiero ver los compadres los huele los compadres, quiero ver los compadres las en las manitas, los compadres los huele los chupadores, quiero ver los chupadores los que están bailando chuya vida, ¿dónde? los que tenemos chuya vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!